Uno que está en costumbrista, ¿no? El mate y el asado. Ah, bueno, lo del mate. Él se llevó un montón de yerba, porque se consigue yerba, pero no de buena calidad. O no lo que estamos acostumbrados nosotros. Qué sé yo si será de buena calidad. Pero él se llevó, y se llevó mucha. Y bueno, después verá, qué sé yo. No es costumbre de ellos, ellos tomanté. Nosotros somos... En los momentos de recreación que no trabaja, puede salir libremente, puede ir a otros lugares, está permitido cualquier horario. ¿Qué pasa con la inseguridad? Mirá, no existe la inseguridad ya, bueno, por lo que leemos, no existe la inseguridad. Él me decía, es tan, viste, por ahí asombrado, porque nosotros estamos acostumbrados a violar bastante... Dice, es tan normal allá que no se tiene un papel en la calle, que no... Es normal, entonces... Cumplen todas las reglas. Cumplen todas las reglas. Por supuesto, también, por ejemplo, hay cosas que no se pueden hacer. Suponete, Aníbal no podría comprar vino, no puede tomar vino, que debe ser un sacrificio. ¿Para un argentino? Sí. Claro. Solamente podría comprar, si se lo compra a la persona con el permiso del empleador. Claro. O con un permiso que ya se lo van a dar a él, que lo va a sacar, lo estaba gestionando. En ese caso, se puede comprar libremente. Y también hay una anécdota ahí que a mí me pareció linda o rara, por lo menos. ¿No? Justamente hablando de las bebidas, él salió y averiguó dónde se podía desechar la bebida, porque allá supongo que no pasa el basurero como pasa acá. Ajá. Entonces le dicen, podés desecharla en tal lugar. Fue ese lugar y había un hombre ahí con el cual se pudo comunicar en inglés, más o menos. Ajá. Y le dice, sí, sí, no hay un problema, estacioná ahí, deja todo, lo que era el desecho ese de botellas o no sé qué, y le dieron un voucher, algo así como una reintegración, digamos, por haber llevado eso. Digamos, en otras palabras, como que le pagaron por llevar la basura al lugar que corresponde. Y digo, mirá qué bárbaro, ¿no? Qué cosa rara para que pueda otra cultura, sí. ¿Qué te dice? ¿Está contento? ¿Está bien? ¿Se acomodó? ¿Fácil? Es otro mundo, ¿verdad? Bueno, él, viste, yo lo noto contento. Le han cumplido por ahora lo que le han prometido, le dieron todo lo que le han prometido. Falta ver si se concreta eso a ese proyecto que fue. Esperemos que sí, y si no, se volverán. A Aníbal no le faltó trabajo, no le faltó trabajo acá en la Argentina. Él estaba trabajando muy bien como cirujano, lo que pasa que, bueno, él se fue tras un sueño. Está bien, está bien. Bueno, ¿se imaginan viajando algún día para allá si fuera bien? ¿Viajarían, sí? ¿A conocer? ¿Qué sé yo? Todavía no lo pensamos, es recién el inicio. Para empezar, ni dominamos inglés, nada, yo nada. Bueno, se verá. Lo importante es que él esté bien, sí. Sí, seguro, sí, sí. Y nunca se sabe lo que puede pasar, pero, bueno, puede estar dentro de las posibilidades. También sería un sueño para nosotros.